Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Aguardo, Traeger Porech. Estas son las noticias del día martes 12 de septiembre del 2017. Las dos monedas europeas más importantes, el euro y la libertad lina, en sentido contrario. ¿Qué está sucediendo? Bueno, en principio, los datos de inflación en Reino Unido ofensieron cifras muy por encima de lo esperado. Esto aviva la posibilidad de que el Banco Finland eleve sus tipos de interés próximamente. Ya no lo va a ser, por supuesto, este mes, dado que pasado mañana, jueves, tiene su sexto encuentro de política monetaria del año y no está previsto ningún tipo de cambios. Pero puede haber alguna novedad o, por lo menos, hoy comunicado a la entidad, ser un poco más optimista, un poco más agresivo que en oportunidades anteriores. Esto está impulsando al alza de la Liga Estadina en estos momentos, que se acerca a la zona de 1.33 ante el dólar, en tanto el euro pierde posiciones. Se aleja de sus máximos de enero de 2015, que tocó hace muy pocos días, en la zona de 1.20.90, y ya cotiza por debajo de 1.19.40. Esta es una cifra importante porque, técnicamente, acaba de vulnerar una línea de tendencia alcista, medida en el gráfico de 4 horas, lo cual puede dar lugar a una aceleración bajista del euro en las próximas horas. Por eso, el par euro-libra también está perdiendo posiciones y ya totaliza más de 220 puntos en dos días, algo muy poco usual en un par tan estable como es el que une justamente al euro con la libra esterlina. El yen también cae. Hubo un alza general del dólar el día lunes, con, digamos, una apariencia más de un movimiento de toma de beneficios o de asunción de pérdidas, de acuerdo a la posición que se ha tomado días anteriores a favor o en contra del dólar. El dólar sigue con una tendencia bajista en la general, pero por lo menos logró tomar algo de aire en el día lunes y en lo que va el día martes, por lo menos ante el euro y ante el yen, que también está muy cerca de 110. unidades en estos momentos, después de haber quebrado 108 hace muy pocos días, entre jueves y viernes pasado. También la unza de oro vuelve a poner posiciones, se aleja de sus máximos del año, dejó un gap en la apertura de la sesión asiática del lunes, que no lo he ocurrido todavía. El dólar australiano sin muchos cambios, al igual que el dólar canadiense y con un día que no presenta demasiados datos en Estados Unidos, por lo cual hay que seguir de cerca el comportamiento de las acciones en la bolsa de Nueva York. Otra vez el índice de Nueva York, muy cerca de sus máximos históricos. Otra vez con máximos históricos, un índice que parecía desplomarse tan solo algunos días atrás. Y esto tiene que ver con una cierta distensión en el conflicto que tienen como protagonistas Estados Unidos y Corea del Norte. Y por otra parte, el huracán Irma, que no fue tan devastador en el sur de Estados Unidos como se esperaba. Estas dos noticias, digamos, que pueden darle algo de clima o mejor clima de negocios a los mercados financieros. Y eso está justamente generando un movimiento, bueno, contrario a el yen y la onza de oro y tal vez algo más favorable a la búsqueda de activos más agresivos. Nos espera una sesión americana con buena dinámica, con un dólar que pareciera actualizar nuevamente, aún con tendencia bajista, claro está, pero continuando con el movimiento que inició a hacer por la mañana frente a las demás monedas. Para Trailer College, Adriana Cuargo.